Bienvenidos a mucho básquet chicos, en el vídeo de hoy vamos a hablar de un tema candente, el por qué no hemos podido pillar las Jordan 1 Lost and Found en el color original Chicago que es el color que tanto nos encanta y vamos a explicar un poquito hoy los detalles y el por qué no hemos podido conseguir esta silueta. Antes de empezar como siempre me gustaría que te suscribieras al canal si no lo estás, que dejes tu buen like, que actives la campanita de notificaciones para que te lleguen todas las notificaciones del canal tanto de este vídeo como de otros que estamos haciendo, estamos haciendo mucho contenido aquí en mucho básquet, podcast, estamos haciendo retransmisiones en vivo como no, reviews de zapas, estate pendiente a la comunidad porque ahí os doy a elegir la zapa a la cual le vamos a hacer el vídeo review, así que ya sabes estate atento porque aquí en mucho básquet traemos muchas novedades. También te quiero decir que estamos en el sorteo de un par de camisetas de mucho básquet, camisetas muy chulas que os dejaré por aquí en imagen y que pueden ser tuyas simplemente por estar suscrito al canal y seguirme en mis redes sociales tanto en instagram como aquí en youtube, así que vamos a darle caña al vídeo. Como sabéis este sábado pasado salieron las Jordan 1 Lost and Found, una zapa que llevaba todo el mundo mucho tiempo esperando, una zapa muy codiciada y de la cual hice un stock tremendo, el mayor que se ha hecho para una Jordan 1 en la historia, más de 500.000 pares y muchos de nosotros no hemos podido conseguirlas y aquí os voy a traer un poquito las razones del por qué. Es una zapatilla como os digo muy codiciada, una zapa que tanto los sneakerheads como los coleccionistas OG y demás de tenis les gusta tener también la gente de a pie, gente que no sabe nada de zapas pero le gusta la silueta y el colorway, así que vamos a explicar hoy un poquito el por qué. Como sabéis hace cosa de un año así salieron las Jordan 1 también en la versión Trophy Room, una versión que la verdad fue un lanzamiento bastante nefasto porque prácticamente no llegó a nadie dado a una práctica que se llama el Backdoor. El Backdoor os voy a explicar un poquito en qué consiste. Digamos que yo tengo una tienda de sneaker y a mí me van a llegar por ejemplo mil sneaker del Jordan 1. Entonces se acerca un amigo mío que es Reventa y me dice que me compra la mitad del stock por por ejemplo si la zapa va a salir por 180 euros pues él me la compra por 300 y en la reventa él la puede vender por 400, con lo cual yo ganaría más dinero y él también. Esto es la práctica del Backdoor, una práctica que la verdad a mí no me gusta nada porque nos deja a los amantes de los sneakers muchas veces sin las siluetas y esto es algo que ha pasado también en menor medida pero ha pasado también en este lanzamiento de las Jordan 1 Lost and Found. Decir que yo intenté conseguir la zapa en la app de sneaker la sneaker app de Nike y no me fue posible lo intenté solo con una cuenta de hecho hace ya como un año que no me no me toca un sorteo para poder comprar una zapa. Para el que no sepa de esto hay ciertas zapatillas en las cuales tú tienes que estar pendiente en el lanzamiento, participar en una rifa o un sorteo y si te toca puedes comprar el tenis si no pues tienes que acudir a reventas y cosas así. Cosa que yo no recomiendo porque realmente todo esto de la reventa es lo que nos deja sin el níker a los demás. Hemos visto muchas fotos de resellers, de gente que se dedica a la compra venta del níker, que es un negocio para ellos y viven de eso, que han juntado 50, 60, 100 pares de Jordan 1 Lost and Found y que a día de hoy puedes comprar la reventa por unos 350, 400, 450 euros y conforme vaya pasando el tiempo ir aumentando su precio. Hay gente que va a acudir a la reventa, tengo amigos que lo han hecho y la verdad yo no he hecho nunca esa práctica, no la aconsejo y no me parece una práctica buena para nuestro negocio porque al final esto es coleccionismo, es afición y todo esto pues ensucia un poco esta bonita y sana afición de los sneakers que tenemos los demás y al final pues nos quedamos sin los sneakers por este tipo de gente que se dedica a hacer negocio con ellos. Otro punto de vista que os quiero ofrecer es que por ejemplo una Jordan 1 no es una zapatilla que tenga una tecnología brutal ni nada, simplemente es mítica por lo que es, porque fue la primera zapatilla de la línea Jordan y sin duda pues eso tiene su valor, que ya lo cobra bastante bien Nike dado que esas zapatillas suelen salir entre un precio de 200, 180, 225 depende del modelo, suelen salir en esos precios y ya estamos pagando bastante bien las zapatillas. ¿Por qué os digo que no acudáis a la reventa? Primero porque os vais a gastar un pastizal, si las zapatillas podéis coger luego valor y demás y si las queréis vender el día de mañana le vais a ganar dinero, pero hay dos problemas con esto primero que si acudimos a la reventa estamos potenciando este negocio y al final todo eso va a ir en detrimento nuestro. ¿Por qué? Primero porque nos vamos a seguir quedando sin los lanzamientos y segundo porque Nike no es tonta, es una empresa, es un negocio y si os dais cuenta cada día, cada año los precios se van implementando, hace 10 años no te costaba 180 ni 200 euros pillarte una Jordan 1 hace 10 años te costaba como 150, 130 y la verdad los sneakers han subido muchísimo os repito que estamos hablando de una zapa que no tiene prácticamente tecnología, es un trozo de piel sintética, cosido a una suela de goma y poco más, tienes el detalle estético y pues la verdad me parece que ya su precio de lanzamiento es bastante caro para ser lo que es pero bueno hay gente que lo paga con gusto, yo habría pagado con gusto estas zapas por tenerlas en la colección e ir completando un poquito mi colección de sneakers de Jordan, la cual ya sabéis que no es que sea demasiado grande pero si soy un coleccionista OG y me gusta mucho pues tenerlas, todas las que usó Michael Jordan aunque este no sería digamos el modelo que Michael Jordan llevó, fue un modelo inspirado en digamos que unas Jordan 1 que se quedaron olvidadas en un almacén y con el tiempo se fueron desgastando y han ido imitando un poquito ese concepto preferiría que hubiesen lanzado el modelo original, impoluto, intacto, tal como era pero bueno, ya habrá más lanzamientos otra opción que la gente hace es ir a comprarse una réplica, cosa que tampoco os aconsejo porque las réplicas son zapatillas que no están testadas, son zapatillas que te pueden hacer daño te pueden tener problemas en la espalda, las rodillas, los pies y demás y aparte también las cobran bastante caras hace tiempo una réplica te costaba entre los 40 a 50 euros que ya es bastante dinero para hacer una réplica y hoy en día pues tenemos réplicas de 70, 80, 120 euros, 150, una locura como os digo son zapatillas que están copiadas de las originales y que no están testadas ni nada de eso así que es algo que tampoco os recomiendo hacer opciones que tenéis si no os habéis pidado estos tenis pues tenéis la opción de ir a reventa y comprarlas o tenéis la opción de esperar a que vuelva a salir otro lanzamiento de las Jordan 1 ahora este año que viene vamos a tener un lanzamiento de un color OG que son las Jordan 1 Black & White que es un color que salió OG en su momento pero que no lo llevó Michael Jordan y quizás para los coleccionistas OG como yo no es tan interesante dado que no tiene los colores otras opciones que tenéis es pillaros un modelo parecido y customizarlo cosa que oye también es válida y al final si está bien hecho el custom podéis pillaros la zapa y sacarla por un buen precio o incluso hacerlo vosotros mismos pero dicho esto también quería añadir que aunque el estocaje ha sido muy grande y la publicidad ha sido también bestial la gente se pensaba que este tenis iba a ser fácil pillarlo es muy difícil pillar este tipo de tenis porque aparte de la práctica del backdoor que se ha hecho y bastante tenemos también la demanda no es lo mismo por ejemplo que salga un Jordan 10 por ejemplo en un colorway que esté buscado pero que no sea tan demandado que puedan hacer por ejemplo yo que sé 100.000 pares no es la misma demanda que tiene ese tenis que la Jordan 1 que es una que todo el mundo va a querer y por lo tanto la demanda se va a aumentar muchísimo más hace unos años tuvimos el lanzamiento de la Jordan 11 Space Jam de las cuales se hicieron también cerca de medio millón de pares e incluso tuvimos la zapa varios días en stock en las tiendas y demás había gente que se llevaba 8 o 10 pares de esa silueta la cual luego alcanzó un gran precio de reventa y como os digo todo el tema este de la reventa, los reselling y el backdoor a mí no me gusta nada personalmente porque pues tengo muchos amigos que son coleccionistas por cierto ya me han dado un gran saludo a David y a mi colega Pivot también a Carlos un buen amigo mío y a Super23 de estos tres, cuatro muchachos que he mencionado solo Super23 las ha podido pillar el hombre tiene bastantes contactos y las ha podido pillar otro va a ir a la reventa y los otros dos pues van a pasar del tema porque la verdad es que es un abuso pagar 400 euros por una zapatilla la verdad no creo que haya ninguna zapatilla que lo valga habrá mucha gente del mundo en níquel que se me va a tirar encima y demás pero yo solo puedo daros mi punto de vista y mi punto de vista es este que ir a la reventa y demás lo único que hace es encarecer las zapas a largo plazo que nos vayamos quedando sin más lanzamientos día a día cualquier níquel que tenga un poquito de reventa enseguida van a salir los resales a comprar y te van a dejar sin stock en un momento así que nada chicos esos son los motivos por los cuales no hemos podido pillar la Jordan 1 Losan Fawn no pasa nada habrá más oportunidades en el futuro entiendo que es una zapa que Nike volverá a sacar que será también difícil pillar pero hay otras opciones a ver si tenemos más suerte para los coleccionistas OGs que no os hayáis podido pillar esta zapa tenéis por ejemplo la Jordan 7 Cardinal que todavía está en stock en varias páginas varias tiendas que es un modelo OG también que llevó Michael Jordan y de mucha más calidad que la Jordan 1 aunque sin duda quizás no llame tanto la atención como la Jordan 1 Chicago Losan Fawn pero nada chicos lo dicho hasta aquí llega el vídeo de hoy os mando un saludo muy grande os recuerdo de nuevo que os podéis suscribir al canal espero que este vídeo os haya servido de información y demás y seguiremos trayendo este tipo de vídeos hablando de sneakers haciendo las reviews habituales también haciendo podcast vamos a hacer retransmisiones en vivo como estamos haciendo últimamente en el canal de partidos NBA y demás y os recuerdo que podéis participar en el sorteo de las dos camisetas de mucho básquet muy importante os podéis hacer también miembros del canal hay varias membresías a las cuales podéis optar y ayudáis mucho al canal y también me gustaría hablaros de Fuica Omar una tienda que se dedica a la venda de camisetas de tenis, de relojes, de muchos accesorios NBA también de NFL, de NHL, de fútbol americano y la cual está ahora mismo en Black Friday una tienda que echa una manita al canal de vez en cuando nos va dejando cositas para mostraros y están ahora con el 25% de descuento hasta el viernes con el código BLACKFUICA así que ya sabéis id para allá darle un vistazo a las cositas que tienen ofertas muy muy interesantes y el resto del año también tenéis como no el código FERMUCHOBASKET el cual os da un 5% de descuento en la web de fuicaomar.es así que nada chicos ya desde aquí me despido yo soy FERMUCHOBASKET ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!